¿Qué tal mi gente? ¿Te gustaría que tu celular sonara así cuando lo conectes? Al fin me pones a cargar. ¿Y que también suene así cuando lo desconectes? Uy, estoy llenito. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Para esto vas a tener la necesidad de realizar unos sencillos pasos y además de descargar una aplicación. Ahora, permíteme invitarte a que te suscribas a este canal. ¿Cuáles son las razones para suscribirte mi gente? Pues sencillas, en este canal vas a encontrar contenido que ayuda, contenido que enseña y contenido que resuelve dudas en todo lo relacionado con la tecnología. Ahora de no ser más, vamos y te enseño. Bien mi gente, para poder realizar esto vamos a tener la necesidad de descargar una aplicación. Esta aplicación la vas a poder descargar en un enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Así que pásate por allí para que puedas ingresar y la puedas descargar. Una vez descargada mi gente, vamos a proceder a instalarla y vamos a concederle los permisos que necesite la aplicación para poder utilizar todas sus características y todas sus funciones sin ningún inconveniente. Bien mi gente, una vez descargada e instalada y hayas concedido todos los permisos necesarios, esta es la interfaz principal que te va a mostrar la aplicación. Es una interfaz bastante fácil de utilizar, bastante sencilla y bastante limpia, como puedes darte cuenta. Aquí en esta primera opción, en el engranaje, vas a poder encontrar diferentes configuraciones. Aquí te recomiendo esta opción de desactivar durante una llamada y te recomiendo también activar esta otra opción, mi gente. Una vez habilitada estas dos opciones, vamos atrás y en la opción que parece una llavecita, mi gente, allí vas a ver qué permisos necesita esta aplicación para poder funcionar normalmente y puedas disfrutar todas sus características y funciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, mi gente? Vamos a darle en este más y una vez aquí, vamos a seleccionar un modo. En este caso, voy a colocar conectado. En el apartado de sonido, vamos a encontrar tres opciones. Una que dice archivo de audio, otra que dice tono de llamada y la última, que es la que vamos a utilizar, que dice de texto a voz. Aquí donde dice texto, vamos a colocar el texto que queremos pasar a voz. Tengamos en cuenta que lo que coloquemos aquí es lo que va a decir tu celular cuando conectes el celular. En este caso, vamos a colocarle lo siguiente. Al fin me pones a cargar. De esta forma, cuando conectemos el celular, nos va a decir eso que está allí. Bien, vamos más abajo y a continuación vamos a darle en nombre. Colocamos un nombre. Aquí lo voy a poner conectado y si quieres, puedes poner una descripción. En este caso, no lo voy a hacer. Luego de que hayas realizado esto, le vas a dar en guardar y aquí tienes lo primero creado, ¿cierto? Entonces, vamos nuevamente a darle en el más y esta vez vamos a seleccionar como modo desconectado. A continuación, de texto a voz y colocamos un texto nuevamente, mi gente. En este caso, le he colocado este que está aquí. Uy, estoy llenito. Bien, una vez realizado esto, colocamos un nombre. En este caso, le voy a colocar desconectado y le vamos a dar en guardar. Bien, podemos seguir agregando otros más, por ejemplo, si queremos colocar cuando la batería esté llena y cuando la batería esté baja. También nos va a hablar el celular con el mensaje que le coloquemos, de texto a voz. En este caso, voy a dejarlo hasta allí y vamos a realizar una prueba. Nos aseguramos que este botón esté en verde. Esto quiere decir que la aplicación está encendida. Minimizamos. Aquí, como puedes apreciar, tengo un cable de carga y lo voy a conectar para que vean cómo funciona. Al fin me pones a cargar. Uy, estoy llenito. Recuerda que el enlace para que puedas descargar esta aplicación lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Así que pásate por allí para que lo descargues. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!